No se diga más, por Top Latina. Miren, vamos a iniciar una nueva conversación. Para eso, vamos a darle la bienvenida al presidente del partido Patria Libre, Fernando Abreu. Fernando, bienvenido. Gracias, gracias. Un placer estar aquí, como siempre. También para nosotros es un placer, Fernando. Mira, la semana pasada tuvimos la consigna, si no lo saca Binader, lo sacamos nosotros. Esta fue la consigna de la protesta que se hizo, una protesta pacífica en contra de la... Una de dos protestas, como agresiva esa. Sí, aunque fue pacífica realmente, la consigna fue muy fuerte. Con aquella declaración que alguna vez dijo el presidente, que lo malo era tenerlo adentro. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Definitivamente, esta protesta en busca de que existan mayores controles migratorios en nuestro país. Tenemos, no es un secreto para nadie, históricamente el problema de la migración haitiana descontrolada. Tú participaste en ella, tuvimos luego de eso un cambio en migración. Se dice que, bueno, ya se convocó a una nueva marcha. Cuéntanos un poco de toda esta protesta, la organización Antigua Orden, que fue la organizadora. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se organizaron? Cuéntanos todo. Entendemos que fue muy exitoso la organización sobre eso, quien convoca la Antigua Orden Dominicana, que es una organización, de hecho, no partidista, no pertenece a ningún partido político, pero sí aquellas personas cuyas causas están alineadas a defender la soberanía nacional, especialmente con la situación tan dramática que hay con la inmigración ilegal masiva, que yo le llamo una invasión literalmente, es fundamental que todos nos unamos y le dimos nuestro apoyo en eso. Y no solamente nosotros, como representantes y presidentes de un partido político en formación, que es Patria Libra, sino también otros actores que son comunicadores, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquel que cree en eso, apoyó y entendemos que es demasiado necesario en esta época, porque la verdad es que, señores, sin exagerar, esto es perder el país. Cuando tú ves, por definición es, ¿cuál es el componente de un estado? ¿Qué es un estado? Un estado es pueblo, territorio y gobierno. Bueno, inmediatamente tú tienes un pueblo extranjero dentro de tu territorio. Eventualmente, por definición, por historia, se vuelve estado. Es decir, estamos perdiendo la soberanía nacional de por sí. De hecho, ha pasado en la historia. ¿Cuál fue una de las últimas sesiones que le dimos a Haití? Pues justamente durante Trujillo, que usualmente lo pintan muy anti-haitiano, se dio una gran parte del territorio. ¿Por qué? De la nada. Estaba sobrepoblado esa área fronteriza y tuvimos que ceder. Eso es la realidad. Entonces, si tenemos que la mayoría de las parturientas en hospitales son estianas, que están perdiendo cinco veces más estadísticamente que la dominicana. Si tenemos que en la matrícula de educación, los porcentajes... 117 mil. Los porcentajes están incrementados cada año exponencialmente. ¿Qué va a terminar pasando? No es solamente una cuestión de que en vez de la pobreza ser dos millones de pobres, un 20 y pico de por ciento, inmediatamente, con la población de Haití entera viniéndose acá, ilegalmente, esos números los están multiplicando y si termina de venir Haití entero, por matemática, van a llegar a 10 millones de pobres. No solamente es un tema de que no inyecta pobreza, de que colapsa nuestro sistema de educación, nuestro sistema de salud, sino también de soberanía en sí y peor aún, seguridad nacional. Porque no se nos olvida también que quienes controlan grandes partes de los territorios de Haití son gangas criminales que son tan perversas que son caníbales y comen gente. No solamente comen gatos como se dijo Trump, sino que comen gente, literalmente personas, en videos. Entonces es una situación dramática en la cual entendemos que todos los actores deberían de apoyar y le exhortamos, y tú te vas a ser diplomático porque sé que es miembro de muchos partidos aquí, le exhortamos a los demás partidos políticos dejar la tibieza en este tema, dejar de ser incondicional a la ONU, y no solamente estoy hablando de gobierno, estoy hablando de todos los partidos tradicionales mayoritarios, y dejar esta fascinación por la agenda 2030 y el buenismo, y que sí, el progresismo, y que sí, que la migración es necesaria, que tenemos que ser tibios, que tenemos que... Fernando, estamos perdiendo el país. Adapten su... hasta políticamente le conviene, hasta políticamente le conviene, ¿por qué la tibieza? ¿Tú consideras que el cambio de dirección en migración es un golpe de efecto salido de esta protesta? Evidentemente, porque ¿por qué razón va a ser un cambio espontáneo si no es a través de una manifestación que se hizo viral en todas las redes sociales y que tiene Twitter incendido y que tiene todas las redes sociales encendidas? Obviamente, aparte que el gobierno, este gobierno precisamente, tiende a ser muy reaccionario y reactivo a las redes sociales. Casi como que si las redes sociales gobiernan, prácticamente. Lo cual no es... Es bueno desde... ¿Es una crítica o es una...? Eso es bueno en cierto sentido, pero también entendemos que un partido tiene que... y un gobierno tiene que saber en lo que cree. Saber en lo que cree, se firme con sus convicciones y no dejarse llevar por la opinión pública. O sea, lo ideal, lo ideal no es gobernar a cambio de la opinión pública de adaptarse a la opinión pública, sino tener criterios y cambiar la forma de pensar la opinión pública cuando usted tiene la verdad y está fundamentado en evidencia y lógica. Eso es el pero. Amén. Como en este caso está en el lado contrario, en el lado no muy claro o tibio, qué bueno que en este caso se llama... Ahora, eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema hasta que no se hagan las políticas públicas fuertes que se necesitan en la República Dominicana como una aportación masiva de a todo aquel que esté ilegal que haga, que no tenga un contrato de trabajo acá. Aparte de eso, un muro real, no la verjita. La política pública existe, lo que hay que implementarla. No, no existen todas las políticas necesarias. Existe una parte. Por ejemplo, ¿Cuál crees tú? Te acabo de hablar del muro. Cuéntanos. Te acabo de hablar del muro. La verja... Una verja... Inteligente. La empalizada. Esta verja, con lo cual... La empalizada. Ahí está construida de una forma que tiene alambres literalmente, que literalmente después de ser construida le hicieron... Así tú le puedes hacer un video y tú puedes cruzar esa verja literalmente un video como se ha demostrado mil veces y incluso hay personas que cuando van a grabar en la frontera, los militares de ahí no le permiten grabar y tienen problemas porque precisamente no quieren que vean la debilidad de la brejita. Tú necesitas un muro real. El problema es que le tenemos miedo a los organismos internacionales que van a decir que nos van a poner como Trump. Sí, necesitamos ponernos como Trump. Necesitamos... Necesitamos ser duros y tener un muro real. Necesitamos un muro como el muro de Israel que tiene un 29% de efectividad y para aquellos progresistas que dicen que los muros no funcionan. Los muros sí funcionan como el muro de Israel que tiene un 99% de efectividad. Los muros mal hechos como los de ustedes, inteligentes, con mucha cosa y drones, no funcionan. Pero un muro impenetrable sí funciona, aún en una isla porque también se necesita un muro marítimo, marítimo, que es otra cosa totalmente independiente, pero sí funcionan y sí para la inmigración ilegal. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las políticas que hacen falta en el país para evitar este tema? Te mencioné el muro. Una deportación efectiva que no comienza a ser cuestiones extrañas como unos centros que le cambiaron el nombre que parece como si fueran centros refugiados, como si estuviéramos cediendo a la agenda globalista y otra muy importante que nunca lo van a hacer y creo que ningún partido lo va a hacer con excepción al que nosotros representamos, es literalmente, y esta es la parte de controversia, pero necesaria porque nunca vamos a resolver el problema si no entendemos el origen del problema y el origen del problema es una imposición globalista de la agenda 2030 que formalmente está en su objetivo de desarrollo sostenible 10.7.4 en lo cual todos los países motiva y promueve la inmigración ilegal masiva en todos los países con un indicador preciso que dice que a mayor cantidad de refugiados en un país en contra de la población total mayor cumplimiento de la meta de ese ODS de desigualdad entonces si no entendemos eso necesitamos literalmente aquí en el caso de la República Dominicana erradicar destruir la ley nacional de estrategias de desarrollo que nos ancla a la agenda 2030 que nos ancla a esa política que mencioné y voy más allá por mí mientras la agenda 2030 esté imperando en el mundo que ahora por fin comienzan a rechazar la gente los presidentes de nuestra línea de pensamiento como mi ley que lo hizo formalmente y rechazó formalmente la agenda 2030 no se girió a la nueva agenda de 2045 57% de pobres mientras mientras en Argentina está avanzando fenomenalmente pero vamos allá ahorita para que no me mezclen los temas no me mezclen los temas ponemos la Argentina todo lo que tú quieras mientras esté esa agenda imperando nosotros incluso proponemos sacar a las instituciones de las Naciones Unidas del país porque mientras tengan esa agenda aquí no vamos a permitir que sigan insistiendo en eso y esa agenda no solamente incluye la inmigración ilegal masiva sino muchas cuestiones que ya son realidad aquí en el país como implementación de ideología de género no es sinónimo de aislarnos al mundo porque eso no te quita la postestad de votar en una asamblea nacional la concepción de la ONU tiene que ser la concepción original que es mantener la paz mundial en contra de guerras no crear un gobierno global con el Ministerio Global de Educación como UNICEF con el Ministerio Global de la Salud como la OMS con el Ministerio Global del Comercio como la OMS como todo el Banco Mundial y todos estos ministerios globales que quieren poner que quieran al final gobernar y controlar el ser humano y imponer una forma de vida del ser humano del mundo esa no es la concepción de la ONU la ONU se prostituyó en el camino mientras no llegue a su criterio original que todos los aliados de derecha en el Foro Madrid esto es formal estamos comprometidos a una vez se llega a gobierno depositar el rechazo a la agenda 2030 y destruir la agenda 2030 por dentro de la asamblea general de la ONU mientras eso no se hace sacarlo fuera va bye nosotros votamos la ONU pero intuición en la ONU fuera va bye la ONU aquí impone todo es que yo estoy convencido de que hay una gran parte de la sociedad dominicana que termina siendo hipócrita con el tema de los haitianos porque públicamente salen a cuestionar la migración haitiana en República Dominicana cuando seguramente tienen en su en sus nóminas de sus empresas de sus casas de sus fincas a personal haitiano y no necesariamente regular entonces de allí mi comentario pasa en el sector agrícola pasa en el sector construcción antes se decía que era por un tema de pago que el haitiano cobraba cualquier cosa y el dominicano no estaba dispuesto a eso pero la realidad es que así como ocurre en Estados Unidos que no hay norteamericanos que estén dispuestos a trabajar la agricultura y que entonces por supuesto tienen que apelar a los latinos aquí pasa lo mismo con muchos sectores bueno muchos sectores fundamentalmente sector construcción y agricultura y ya de servicios porque los hoteles hay en muchos hoteles personal haitiano trabajando en el área de servicios mira la mejor forma y es una buena pregunta de solucionar ese tema es dominicanizar la mano de obra y esos empleos que se han ido a una parte que lamentablemente son haitianos en situaciones de forma ilegal pero como se hace eso bueno puede ser que hay algunos como tu dices que sufren de hipocresía pero hay otros que prácticamente porque no tienen de otra cual es el problema que esto también se une con otro tema que se llama reforma fiscal que aquí muchas empresas están ahogados a regulaciones y altos impuestos altos impuestos en lo cual no permite igualmente de una forma sistemática de ecosistema empresarial crea un nivel de salarios natural en el mercado por tantas regulaciones tantos impuestos que por el cual el dominicano no está dispuesto a trabajar pero a mi nadie me diga a mi que un dominicano y esto la historia lo muestra no tiene la capacidad el interés y la habilidad de ejercer su labor en esos sectores que se han ido perdiendo porque antes que antes de suceder esta inmigración ilegal masiva los dominicanos lo hacían y el dominicano cuando se pone algo lo logra y es bueno sencillamente un tema de interés porque hay trabajos que son más cómodos hay trabajos que pagan mejor sin embargo si un trabajo incómodo pagan lo suficiente lo hacen y el dominicano estadísticamente te ha mostrado estadísticamente y ahora te voy a dar la estadística que es un fajador como te muestra esa estadística TA tasa de emprendimiento activa el dominicano es el que lo tiene más alto en América completa el dominicano es un joseador el dominicano es un trabajador lo que pasa es que está bien pero lo que pasa es que lo que te acabo de mencionar es una cuestión de dinero de interés particular y los ciudadanos no movemos no por el aire tenemos que comer tenemos que satisfacer nuestras necesidades se mueven por dinero y eso natural en los incentivos de todo ser humano entonces si el mercado cambia y se hace una reducción de impuestos contrario a lo que se dice que quieren hacer todos los partidos nosotros somos los que decimos que no que es lo contrario reducción no aumento de impuestos y para todos no simplemente reducción para un grupito para todos rico media clase y pobre aquí no creemos en división y lucha de clases entonces estupideces que los ricos que los ricos que los ricos son los malos si tú demonizas las riquezas que tú estás diciendo que tú quieres pobreza para todo el mundo por definición abra en su mente entonces lo que se necesita es una fuerte reducción de impuestos que incentiva la inversión privada en el país y que genere precisamente para poder ganar dinero todas esas empresas inviertan y que genere que más empleos y entra un mar de competencia por los trabajadores y aumenta los salarios y eso hace la dominicación 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 es un trabalengua pero eso mismo es eso mismo de los empleos en esos sectores que se han pedido esa es la solución y otra cuestión la ley para que tú veas que mi pensamiento es pero tú tienes un 80-20 que no sé cuánto ahí voy eso que te iba a mencionar es contraproducente la forma de incentivar que los dominicanos retomen esos sectores no es mediante una regulación de corte de izquierda socialista como como la ley 80-20-30 y lo digo abiertamente incluso con todo el apoyo de sectores nacionales pero yo estoy diciendo estoy logrando gracias a Dios que me entiendan los sectores patrióticos y nacionales que si usted no mete capitalismo y libre mercado con su ideología nacionalista usted está fracasado de naturaleza gracias a Dios está entendiendo la gente que se necesita y que la verdad está conservador social libertarios económicos se abrieron empresas y patriotas esa es la unión y no podemos chocar y no podemos solucionarlo con una regulación estúpida que lo único que hace lo único que hace es trabajar en contra de tu mismo interés de tu mismo fin si usted quiere dominicanizar los empleos no es con el bendito 80-20 que no sirve para nada las regulaciones no funcionan hay más de 4 mil años de evidencia que no funciona eso solamente crea caos eso solamente crea daño económico lo contrario es lo que ustedes quieran sino reducción de impuestos si usted va a ver como se dominicaniza los empleos Fernando para cambiar un poco de agenda digo de tema ¿cuál es la posición? se meten en un rilo pregúntale a la última la última llegó a un millón de views esa mira la posición de tu partido y la tuya de la reducción la propuesta de reducción de diputados las propuestas que se han ido hablando sobre las reformas trascendentales si mira en principio nosotros estamos de acuerdo con una reducción del número de diputados sin embargo no en la forma que se está presentando porque en la forma que se están presentando mientras esté la ley de ONT vigente en el cual el problema viene siendo que nuestros territorios están divididos en circunstancias muy pequeñas es de repartirse una elección bajo esa reforma constitucional el partido que esté en el gobierno que no necesariamente sea ustedes pues si también el otro partido la mayoría le pasaría lo mismo en vez de sacar más de un 60% de la curul del congreso con esa reforma sería más de un 90% literalmente por eso monopoliza es muy es muy contraproducente para el fin que se quiera hacer de esa forma que se está haciendo como si estaría más de acuerdo en una reducción de los números de diputados ampliando las circunstancias por ejemplo el distrito nacional que está dividido entre las circunstancias sería uno solo ahora tú lo haces así elimina las circunstancias los reduces y no hay problema cuál es la otra parte que no nos gusta los diputados nacionales aumentarlo para eso no suena su negocio todo el mundo lo sabe lo estoy diciendo abiertamente eso no tiene sentido para nosotros para nosotros debe haber cero diputados nacionales pero si ustedes hubiesen obtenido el 1% le tocaba como minoría el 1% ustedes no lo hubiesen tomado nosotros creemos en una democracia directa no ese tipo de cuestiones pero no lo hubiesen tomado la diputación nacional tendría que evaluarlo tendría que haber sacado el 1% pero bajo pero bajo pero bajo pero bajo 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 esta modalidad verdad ahora para lo que entendemos que es ideal mejor que no existan diputados nacionales ya si existe ya uno tiene que pensar si conviene o no conviene porque ya existe verdad ahora lo ideal es que no exista tú me entiendes está como leonel que sigue que sigue postulándose porque la constitución se lo permite no no lo mismo no tiene que ver eso es elección lo que yo estoy diciendo no es antidemocrático no que tú tomarías no no porque leonel no está siendo antidemocrático leonel le está aspirando al contrario es muy democrático lo que si te digo es que tú vienes y me dices yo estoy en contra de los diputados nacionales te hago la pregunta si hubieses sacado el 1% le toca una diputación nacional entonces ahí tú dices ah no habría que evaluar porque bueno lo que pasa es primero tienen que entender algo nuestro partido político está en proceso de formación o sea no está reconocido con lo cual es posible que si participamos nivel nacional con nuestro propio partido no con un aliado sacaríamos eso o más es posible yo quiero que me hables de eso y esa es la mola y la ley actual el sistema que hay no es lo ideal pero entiendo que lo ideal y nosotros queremos igualmente la ley si es la ley para todo el mundo entonces se acciona así ahora lo ideal no es eso lo ideal es que no haya diputación nacional es un sistema democrático directo no una democracia indirecta el voto el problema es que el voto debe ser directo no indirecto hay que estar el tema pero con el tema de la reacción ya si tú te religes indefinidamente para siempre ya una más que legal porque si él tiene el derecho legalmente a pirar a veces que su gana y que la constitución se lo permita pero ya cuando tú pasas de tantos gobiernos más de tres ya comienzas es una cuestión moral que va incluso incluso en contra de lo que él decía antes que produce una fatiga natural como él decía entonces ya es un tema más moral que legal de irse para su casa Fernando quisiera que me hablaras normalmente hablamos acá de la importancia de del sistema de partidos el fortalecimiento de la democracia todo todo ese tema que es importante para cualquier país cuéntame cómo va el tema de país posible de patria libre perdona de patria libre ¿cómo va el proceso? ¿ustedes siguen en gira nacional trayendo a traer miembros? ¿cómo va eso? sobre todo si hubiese sido como antes habría que salir a la calle nada más con el nivel de recursos que eso requiere y de personales sería una locura vamos avanzando muy rápido más rápido de lo que yo pensaba espero que de aquí a dos años podemos completar o a un año tal vez podemos completar todo lo que se necesita tener un local también en cada municipio etcétera etcétera y poder ya completar la formación del partido pero vamos bien rápido que es lo importante y entendemos que es necesario para la democracia porque tú necesitas una democracia que represente el espectro político completo si tú tienes tres partidos que están en el mismo espectro político del mismo lado de la centro izquierda es un problema para la sociedad porque no hay una elección real se están discutiendo por la silla pero piensan iguales o sea pues yo de hecho espero que no se ofenda aquí mi amigo yo le llamo el unipartido del PRMLD FP porque piensan exactamente lo mismo la diferencia es que se disputan el poder pero al final son casi las más políticas públicas de hecho es tan así que en el debate presidencial yo tomé nuestro equipo tomó las respuestas de cada candidato en el mismo debate y eran las mismas respuestas cuando tú los cortas y ves las respuestas eran las mismas las políticas públicas son las mismas y pertenecen también a los mismos macropartidos o sea pertenecen también al foro de Zapado a los toditos al grupo Puebla etcétera etcétera entonces no significa que ellos están condenados a eso ellos pueden ratificar y posicionarse ideológicamente en otro espectro pero mientras tanto están y es lo que yo le aconsejo lo que le aconsejo es señores ya esa cosa de la izquierda incluso está está perdiendo valoración ante la sociedad a nivel mundial ¿qué ustedes hacen todavía ahí con esas posiciones? yo entiendo que su liderazgo todavía tienen esa fascinación del marxismo como la izquierda y que Bosch y que toditos salen de Bosch es otra cosa todos que donde la patria salen de Bosch incluyendo bueno o sea todos pero piénsenlo bien porque al final eso está perdiendo valor y a ustedes al final lo que les importa son los votos y entiendo que si tienen un camino y una transición ideológica a una posición mejor sería mejor para la sociedad pero si ustedes quieren quedar todos en la centro izquierda o izquierda como opción democrática que es más radical todavía está bien el espacio de la derecha va a ser nosotros mientras ustedes tengan esa posición yo creo que sería bueno aprovechar para que la audiencia también conozca tu posición sobre todo tú que eres muy conocedor de la política internacional de cómo está el contexto global entonces te voy a ir preguntando y creo que mis compañeros se pueden sumar por países y presidentes bien vamos a comenzar por las elecciones de Estados Unidos excelente cómo va eso mira si no hay mañas como hubo en las últimas elecciones que con el voto de correo masivo que por primera vez la historia se hizo en el cual no se puede afirmar que hubo un fraude masivo o sea no se puede comprobar porque lamentablemente no llegó la suprema la suprema no fue que rechazó el caso y le dio la verdad a Biden fue que no tomó el caso porque no quería involucrarse políticamente pero hay muchos indicios de una buena cantidad de fraude si no hay problema con eso ahora mismo Trump lidera en lo que es importante los swing states que es lo importante ahora mismo Trump tiene una ventaja en la mayoría de los swing states depende de que encuestas tomas pero si haces un promedio de la mayoría de la encuesta en los swing states Trump gana si no hay problema con esa parte entiendo que el equipo de Trump tiene eso muy pendiente y que están haciendo todas las estrategias posibles para que por ejemplo los estados no cambien sus leyes al último momento como pasó la última vez para hacer algunos trucos que antes no se permitían como se sucedió el último momento y entiendo que van a estar arriba de eso y que no van a permitir que suceda eso de nuevo y de ser así entendemos que Trump puede tener la victoria aunque obviamente no nada es seguro en esta vida es posible que sí que pueda perder lamentablemente pero esperemos que sí que gane parece que sí que va a ganar y hay otro elemento fundamental está el fenómeno del silent majority hay muchas personas que por la cultura de la calentación progresista de la izquierda no se atreve a firmar en una encuesta un sondeo etc que va a votar por Trump como pasó tal cual en el 2016 que todas las encuestas decían que Trump iba a perder y ganó por mucho a Hillary entonces entendemos que que puede ganar y eso sería una gran noticia para nuestro partido porque tenemos muchas relaciones muy cercanas con el equipo presidencial de Trump Argentina y Millet es un proceso extraordinario lo que está sucediendo en Argentina muy positivo ojalá tuviera aquí mi amigo Romulo para discutirlo porque él tiene una estadística ahí que intentaba deponerlo como negativo pero lo discutimos perfectamente ahora y él ya logró su primera meta su primera meta era eliminar la inflación Argentina la inflación intermensual ya está por debajo del 3% o sea ya está llegó al 0% en muchos sectores el mes pasado y el mes antepasado eso es algo histórico Argentina tiene más de 70 años de historia con alta inflación la inflación promedio de Argentina de hecho era anual 260% anual solo llegó a superar la Venezuela exactamente y eso se debe obviamente a que cuando se emite mucho más por encima de la demanda monetaria cuando la oferta monetaria excede a la demanda monetaria con la obsesión socialista de gastar más gastar más gastar más y no le da con los impuestos las recaudaciones no le da para gastar más entonces se recurren a la admisión monetaria sucede eso eso es oferta y demanda en este caso monetaria ¿verdad? y eso fue lo que ese fue el aporte de Friedman con la regla K y todas esas cuestiones que después otros economistas desarrollaron más como la regla Macallon entre otras esto es un poco técnico lo que acabo de decir pero bien los economistas me entenderán aunque lamentablemente muchos no entenderán aún siendo economistas como el que tuvieron ahorita que es un keynesiano que está diciendo que el Estado tenía que recargar más que ojalá ahí se atreva a debatir pero está totalmente equivocado a la persona esa que vino aquí ahorita y hay que combatir a estos economistas no hay que combatir oye metí una batalla cultural es una batalla por la verdad mientras todos estos economistas sigan diciendo estupideces así que el Estado ha recargado más cuando el Estado es gigante elefantiástico que hasta el mismo gobierno lo reconoce pero se contradice porque quiere gastar más por un lado dice que hay que eliminar ministerios muy bien pero por el otro lado quiere gastar más todavía entonces se contradice pero bueno si seguimos que eso lo dejamos sin competencia esta sociedad se va a ir a la porquería a la porra hay que cuando en comunicación alguien dice algo así hay que combatirlo porque al final termina siendo la política pública y como ustedes ven la opinión pública aparentemente es lo que manda entonces hay que cambiar la opinión pública y esa es parte de nuestra política y parte de nuestra batalla nosotros no podemos permitir que quedarnos callados y que digan todas esas aberraciones que el Estado tiene que gastar porque termina pasando lo que le pasó a Argentina entonces volviendo al punto de Argentina ya logró esa primera meta ¿cómo? haciendo lo que te acabo de decir reduciendo el gasto más de 5% del PIB más de 5% del PIB y con eso logró déficit cero en todos los meses déficit cero en todos los meses es decir superávit fiscal en todos los meses que le ingresaba el Estado más que lo que gastaba mes por mes eso le da confianza en el mercado y aparte de eso paró la emisión monetaria con lo cual logró una inflación que fue del 55% el primer mes a 40 y pico el segundo mes a 31 el tercer mes a 24 el cuarto mes a 11 el quinto mes y ya a menos de 4 a partir de abril y mayo y ya está prácticamente eliminado aunque es impresionante los términos económicos cuando tú ves los números fríos hay algo que no se puede negar y te lo digo porque yo estuve en Argentina hace un mes es el costo social que están viviendo los argentinos donde el dinero les rinde menos porque hay él ha recortado todos los subsidios todo es mucho más caro y si los argentinos se están empobreciendo te voy a explicar algo él no ha recortado ningún gasto social ningún subsidio ningún subsidio verdadero porque hay un subsidio que es la corrupción pero el dinero rinde menos o sea la comida es más cara voy no 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 al revés por definición la comida no es más cara la inflación paró se ha quedado estático a partir de cuando de bueno a partir de abril etcétera pero a partir que él llegó al poder ha ido reduciendo los incrementos de los precios se ha quedado estático tú te refieres tal vez a la actividad económica que es que por una cuestión matemática que también están con el grito al cielo o sea yo estuve por ahí hablé con muchas personas siempre han estado con el grito al cielo pero cuando en los últimos 50 años no han estado con el grito al cielo siempre yo te voy a decir y yo hablaba con taxistas que votaron por mi ley y que sabían lo que iban a pasar y me dicen no es lo mismo ver al diablo que verlo llegar llamar al diablo que verlo llegar porque el dinero no les está rindiendo la comida la compra les sale más caro según me decían pero la pregunta es cuando les ha rendido la plata argentina o sea los niveles de inflación de argentina en décadas han sido pero una cosa ellos se están quejando porque no ha habido una reducción de precios hay que entender algo para la inflación es que no sube más no es que estás reduciendo la precios no es una deflación eso es lo primero que tenemos que entender entonces los que se están quejando que tal vez pensaron que se iba a reducir literalmente no es lo que se prometió porque eso no funciona así ahora bien también hay que entender el proceso del ciclo económico y cuál es ese proceso del ciclo económico que la actividad económica te va a bajar al principio para cuando se haga lo que le falta hacer a él que es la segunda parte porque las reformas son por secuencia no todos juntos y la segunda parte es la reducción masiva de impuestos cuando él ha sacado esa segunda parte porque el primero corrió lo monetario ahora va con lo fiscal está en proceso de lo fiscal ahí tú vas a ver un aumento histórico lo estoy precisando lo dije ¿qué día hoy? 30 de septiembre ¿de qué año? en menos de dos años si él logra este año o al principio del año que viene una reducción fuerte de impuestos usted va a ver un incremento histórico nunca visto y hoy y hoy Fernando 30 de septiembre de 2024 y va a haber una actividad económica fuerte te puse el reto de que me demostraras que en tu edificio no hay ningún haitiano ilegal trabajando eso vamos a hacerlo está bien yo te voy a poner una foto ahorita te voy a mandar un video te voy a mandar un video del seguridad te voy a mandar un video de seguridad mando tu saludo mando tu saludo y lo subo y me comprometo a ponerlo al aire y lo subo te lo comprometes y por último la actividad económica tiene que bajar un poco al principio porque está claro esto es medio técnico ¿verdad? porque cuando tú reduces el gasto sin todavía haber reducido los impuestos obviamente por una cuestión matemática es decir el PIB consumo inversión más gasto más importación menos importaciones ¿verdad? en fórmula básica te vas a reducir pero la parte del gasto te vas a reducir pero sin embargo cuando se liberen esos impuestos la parte de consumo y de inversión va a aumentar y ahí tú vas a ver un aumento y ahí la otra parte de lo que te están quejando vas a decir wow paraíso en la tierra finalmente en Argentina y tú vas a ver nos fuimos en el mundo de María Correa se nos fue el tiempo jóvenes lamentablemente placer estar Fernando gracias por estar con nosotros no se diga más por Top Latina